¡Hola amigos de YouTube! Estamos en este nuevo video de Minecraft, de una nueva actualización, Life of Bull 3 Y bueno chicos, esta estará en la descripción del video y decirles que no podía hacer el video antes, más temprano porque Estaba en la prepa y pues salgo a la una, ¿ok? Ya estoy aquí, miren, no puede ser Bueno chicos, este es un video muy rápido, así que voy a mostrarles todo lo nuevo que hay Que tengo que mostrarlo rápido porque ahorita voy a ir al servicio Pero bueno, lo de menos Entonces chicos, tenemos nuestros mapas, que por ejemplo vienen siendo estos Tenemos zombies locos Y también salen zombies pequeños, así que Vamos a ver, nosotros ya conocemos a la araña normal Y... Aparte de la araña normal ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué bueno que están viendo este video! ¡No mames! ¡Oh, perdón, pero no mames, güey! No, no te vas a ir, no te vas a ir Y quieran poner este mapa en survival, pero no puede ser ¡Hombre, qué me está pasando! ¡Qué buena! ¡Anda el de iren! Y aparte tenemos las arañas de cueva Que vienen siendo estas, miren Aquí donde hay luz Arañas de cueva ¡Oh, no salió otra! ¡Oh, no salió! Bueno Estas son las arañas de cueva aquí chicos Que sí tienen el veneno como para matarnos Y sé que el veneno ese Que nos infecte y todo eso Bueno chicos, nos vemos hasta el siguiente video En la descripción del video estará la build Y... Después Modificaré la descripción Ya que ahorita me tengo que ir a hacer el servicio Y regreso hasta las seis y media Ok, nos vemos Y les dejo con este esqueleto Que está súper guau Puede ser Qué raro que me haya salido uno de estos ¡Adiós!